Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brilla como el sol Y canta como el mar Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el viento Peinador de trigo Canta como el río Canta pueblo mío Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brilla como el sol Y canta como el mar Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brilla como el sol Y canta como el mar Canta por las voces de los que soñaron Canta por las bocas de los que lloraron Canta Dame tu esperanza America india Dame tu sonrisa América negra Dame tu poema América Nueva, América Nueva, América Nueva Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brillar como el sol Y canta como el mar Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brillar como el sol Y canta como el mar Canta por los bellos días que se han ido Canta por mañana Canta buen amigo Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta